Hola mis niños, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en una nueva clase de computación. Esta semana nosotros vamos a conocer a nuestro amigo el teclado y vamos a hablar sobre él. Ustedes ven aquí, nuestro amigo el teclado. Ustedes han visto, tienen su teclado en casa. Algunos tienen su computadora, ¿verdad? Su teclado. Otras tienen el teclado en su laptop. Muy bien. Miren, por ejemplo, yo acá tengo mi teclado. Miren ustedes, yo también tengo mi teclado acá. Tengo mi teclado en casa para poder trabajar con él. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar a hablar nosotros de nuestro amigo el teclado. Nuestro amigo el teclado está formado por números y por letras. Así, miren, acá tenemos letras y tenemos números también. ¿Sí? En ese teclado de acá de la imagen también. Tienen letras y los números están a la mano derecha, ¿verdad? Ustedes ya saben cuáles son las vocales. ¿Ustedes ya conocen algunas vocales? Sí, ¿verdad? Muy bien. Ustedes saben las vocales que están aquí en este lado, que son las letras. Y también tenemos los números, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué nos permitirá nuestro amigo el teclado? Pues nuestro amigo el teclado nos permite ingresar texto a nuestra computadora. Nosotros cuando queremos escribir algo, pues escribimos de repente. Queremos escribir mamá. Entonces escribimos mamá o el nombre de nuestra mamá, presionamos cada letra y nos permite ingresar a nuestra computadora. ¿Sí? Muy bien. Nuestro teclado nos permite de repente escribir también algunos cuentos. De repente a papá o a mamá les permite escribir sus trabajos, sus informes. ¿Sí? Todo eso te permite el teclado, ¿sí? Nuestro teclado, miren, hay teclados que son pequeños, hay otros que son un poquito más grandes. Por ejemplo, yo tengo uno mediano. ¿Ya? Hay diversos modelos, estilos también de teclados. ¿Ya? Hay algunos que son negros. Antiguamente habían teclados blancos también. ¿Sí? Ahora nosotros también, ustedes recuerdan que en cómputo tenemos teclados de color negro, ¿verdad? Muy bien. Oye, pequeños, hasta aquí nosotros hemos estado hablando de nuestro amigo el teclado, que tiene letras, que tiene números, que nos permite ingresar textos o palabras a nuestra computadora. Y nosotros los vamos a poder ver todo lo que escribimos. ¡Guau! ¿Sí? Muy bien. Luego de haber escuchado nosotros esta pequeña explicación, pasamos a desarrollar nuestra ficha de la semana. ¿De acuerdo? Muy bien, mis niños. Ahora estamos en nuestra ficha. Primero, recuerden que debemos pedir ayuda a mamá o a papá para que nos imprima la ficha de esta semana. Luego nosotros de haber escuchado nuestra explicación sobre nuestro amigo el teclado, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Nuestro amigo el teclado está aquí. Nosotros podemos ver, miren, que tiene varias teclas. Tiene letras, tiene números, tiene flechitas. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Ustedes en esta oportunidad van a dejar volar su imaginación y van a poder pintar de colores nuestro teclado. Por ejemplo, los números lo pueden pintar de un color, las letras de otro color, las teclas que están en la parte superior de otro color, las flechitas pueden utilizar otro color. Los colores que ustedes utilicen, ustedes son libres de escoger los colores que les guste y que quieran pintar a su amigo el teclado. ¿Sí? Siempre recuerden que debemos de evitar salirnos de las líneas. ¿Sí? Siempre debemos pintar despacio y con calma y dentro de las líneas. Muy bien, mis niños. Hasta aquí nos vamos a quedar con nuestra clase de computación. Nos estamos encontrando la siguiente semana con una nueva ficha para trabajarlos juntos. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Cuídense.